Nosotros somos Vivero Ron Ron, aquí ubicados en la zona de Jacó, y tenemos plantas ornamentales y frutales, y los ornamentales podemos dividirlos en plantas de sol o luz directa y plantas de sombra con luz indirecta. Estas plantas de interior o plantas que requieren sombra se caracterizan por tener hojas más grandes y por lo general es follajes, no hay flores o muy pocas especies tienen flores, la gran mayoría es follajes. Dentro de las plantas de interior están orquídeas, santurión y son plantas que producen flores a la sombra normalmente y bueno son menos especies y pueden estar dentro de la casa. Tipos de macetas tenemos maceteros que de cerámica y granito otros y también maceteros plásticos. Dentro de las piedras decorativas tenemos piedra cuarta blanca y también quintilla blanca. Piedra roja volcánica quinta y cuarta. El número de teléfono es el 2643-3880 y el 8812-378. Bueno nosotros somos un grupo aquí familiar, somos una empresa familiar y nos caracterizamos por hacer responsablemente los viveros. Conocemos las plantas, sabemos de plantas.